¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día es día de tatuaje Ustedes saben que a mí me encantan los tatuajes Tengo muchísimos Y pues bueno, nos tocó de nuevo venir a visitar al tatuador Así que me van a acompañar, van a venir conmigo Y pues nada, estoy súper nerviosa Antes de bajarnos chicos, quiero mostrarles el Instagram del tatuador Lo pueden encontrar como eslacob Bueno chicos, ya hemos terminado el tatuaje del día Es una liebre Y ahora acompáñenme de nuevo al inglés Porque les quiero hablar un poquito más sobre mis otros tatuajes Quiero comentarles un poquito más sobre mis tatuajes En los nudillos tengo un montón, montón, montón de dulces Porque me encantan los dulces, soy fanática de los dulces Este mapache representa a mi mejor amigo Porque los mapaches son su animal favorito El lince es como un animal que supuestamente sabe guardar buenos secretos Así es como yo me veo, es como que si tú me cuentas un secreto Lo voy a guardar para siempre Esta liebre se parece muchísimo a Jun Yo la verdad que amo mucho a los animales Y en este lado tengo un blue jay Que me trae recuerdos a cuando estaba en los Estados Unidos Así que bueno, espero que les haya gustado conocer más a fondo Algunos de mis tatuajes porque tengo más Y nos vemos en la siguiente aventura ¡Chao!